hola qué tal amigos cómo están espero que todos se encuentren de maravilla sean bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial el día de hoy vámonos rápidamente con el temazo del día el cual será el género lofofora aquí yo tengo algunos ejemplares de lofofora que son clones esta es una planta caespitosa una wildiams y caespitosa ya que genera varios hijos en forma de racimo y eso es lo que significa caespitoso como en forma de césped ahora lo que tenemos aquí son plantas que ya han cicatrizado pero vamos a hacer un pequeño corte y también algunas comparaciones para que podamos apreciar cuál es la diferencia entre el injerto que tenemos por aquí el cual como vemos pues no tiene raíz simplemente es la bolita que está creciendo y aquí la vamos a cortar para bajarla de este injerto y ponerla a enraizar la diferencia es que esta planta ha crecido muy rápido desde semilla enfrente tenemos el semillero y se han dado cuenta bueno espero que se note la diferencia porque creo que no se ve muy bien pero el tamaño es considerablemente mayor sin embargo aquí la vamos a bajar no para que compita sino para que vean que cualquier tamaño de planta se puede enraizar aquí yo estoy utilizando unas un poquito más grandes pero la técnica sería la misma tenemos que desarrollar esta especie de costra grisácea o blanquecina que se ve aquí a partir de una cicatrización saludable lo que vamos a hacer es dejar este corte en un lugar fresco y seco como aquí donde estamos trabajando cerca de una ventana donde no haya mucho viento pero si se renueve el aire entonces cuando nosotros tengamos estas condiciones la podemos dejar ahí tranquilamente y nuestras plantas como vemos aquí podrán cicatrizar sin deformarse sin hundirse y habrán generado una cicatriz bastante buena para poder enraizar lo que seguiría ahora entonces es el sustrato pero también tenemos que ver la forma del corte como vemos algunas si se han hundido y otras están más deshidratadas por lo tanto es necesario poder hidratarlas pero al mismo tiempo que el sustrato se seque rápidamente para eso vamos a utilizar una mezcla de 80% mineral con 20% orgánico yo en este caso estoy utilizando 20% de orgánico dividido en 10% pitmos y 10% compost adicional a esto yo voy a utilizar personalmente un abono que producimos aquí en casa que es el fras de tenebrío molitor es un tipo de guano y yo lo voy a utilizar porque me ha dado buenos resultados y porque tenemos que hacer ciertas pruebas de calidad y de funcionamiento entonces me ha dado buenos resultados y lo voy a probar ahora para enraizar los foforas lo que vamos a hacer es agregar una pequeña capa que esto repito es opcional ustedes pueden no hacerlo o pueden comprar también nuestro producto si así lo desean en la página de facebook ahora lo que seguiría es ver la posición en la cual vamos a colocar nuestras plantas aquí yo recomiendo que para que se vea un poco más natural siempre tomemos en cuenta el lugar del corte y este tratemos de dejarlo recto si la planta por naturaleza está un poco chueca por las cabezas vamos a tratar de respetarlo si vamos a ponerlo derecho y que se vea estéticamente bien pero vamos a tratar de respetar ese doblez o esa curvatura natural de la planta para que se vea de esta forma más completamente cultivada salen porque muchas veces una planta que es saqueada va a tener la raíz completa pero va a estar en muy mal estado incluso la parte superior va a estar en muy mal estado aquí para poder diferenciarlas tenemos que tener una estética lo más impecable posible y también una raíz perfectamente cultivada entonces lo que vamos a hacer es que como no vamos a tener la raíz de una piforme característica vamos a tratar de guiarla para que quede lo más recta posible sin que se vea que es nuestro gusto sino que la planta está creciendo en esa dirección porque así lo decide eso es lo que vamos a buscar aquí si se fijan yo tendría un espacio de cualquier forma en que lo ponga tendría un espacio sin contacto con el sustrato por lo que voy a crear esta pequeña montaña y luego voy a enterrar en ella esta planta así no solamente va a salir raíz de la cicatriz que tiene sino de estos pequeños hijos que estoy acomodando aquí esto hará que la planta como les digo se vea un poquito más natural y no se vea forzada a sacar a todos los hijos y que la raíz está creciendo de una forma recta y de forma forzada vamos a tratar de que sea lo más natural posible entonces para que este corte nos quede bien como les decía hay que tener un lugar fresco seco e iluminado de ser necesario vamos a hidratar la planta si vemos que se está contrayendo la parte superior o el lápice vamos a humedecerla muy poquito y vamos a secarla también esto lo vamos a ver ahorita que que hagamos el riego y también quiero mostrarles esto porque tenemos que entender que no todas las plantas van a sobrevivir claro que se ve muy bonito pero siempre vamos a tener este otro lado ok por si acaso yo las voy a poner por respeto y porque todos merecemos una segunda oportunidad las voy a dejar ahí si veo que generan lama o algún problema en algún inconveniente pues ya las estaré retirando de lo contrario las voy a poner ahí y esperemos que milagrosamente se recupere porque hay que darles mucho amor y tenerles mucha confianza y mucha fe ahora ya que lo tenemos así la forma del riego porque esto ya se puede empezar a regar no tiene raíz y no va a absorber agua pero las plantas también absorben agua por la capa de piel superficial entonces va a absorber a través de la piel agua por eso es importante que hagamos un riego solamente superficial no vamos a encharcar el sustrato simplemente vamos a dejar la planta de húmeda de esta manera vamos a esperar unos tres minutos cinco minutos y vamos a proceder a secar el excedente esto evitará que las plantas se nos manchen o que puedan empezar a tener problemas de hongo o pudrición por eso es importante solamente hacer riegos muy moderados esta es una temporada que no favorece la aparición de raíz así que lo vamos a tener en el interior un par de días y cuando vayamos a aclimatar exterior en mi caso voy a utilizar la incubadora que hemos visto en otros vídeos y si ustedes no tienen les voy a enseñar a elaborar una caja piñera para que podamos para que podamos usarla y de esta forma recuperemos la mayor cantidad de plantas posibles a su raíz puede que haya una que otra baja también es completamente normal y por lo tanto vamos a tener que hacer mucho trabajo y cuidarlas mucho para que todas sobrevivan esta forma de riego la vamos a repetir dos o tres veces en un periodo de dos o tres meses prácticamente estaremos regando una vez al mes ya que la planta como repito no tiene raíz y no puede absorber agua pero es importante que haya humedad ambiental ocasionalmente como es invierno es importante no dejar el excedente de agua porque se puede enfriar y lastimar las plantas quemarlas y de ahí tendríamos muchos problemas así que lo vamos a evitar para todas las especies es prácticamente el mismo procedimiento pero por si acaso vamos a ver este semillero que tengo por aquí en el que les muestro unas plantas que están cultivadas de semilla y en su raíz que son prácticamente de la misma edad que vemos en los dos semilleros o sea los dos semilleros tienen la misma edad pero unas se injertaron y otras no aquí tenemos algunas mamilarias también que estamos trabajando y vamos a hacer un repicado para el próximo vídeo y ahí vamos a sacar estas estas plantas que nunca se han tocado han estado desde que nacieron hasta la fecha en ese sustrato y vamos a comparar la raíz para que veamos ahora sí de forma clara lo que es la raíz napiforme y el desarrollo de forma digamos natural que tendría en su hábitat salvo por algunas condiciones pero así es como estaría creciendo la planta en condiciones naturales ok entonces creo que es importante que lo veamos por eso suscríbanse por eso activen la campanita para que les llegue la notificación y no se pierdan el vídeo y allá nos vemos vale hasta la próxima